No hacen sartén. Vamos, 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 arriba, no, arriba la caída, acá, acá. No me hicieron un tiro como la gente. Allá, 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 allá. ¿Qué pasa, Marianoi? Acá, ahí, ¿verdad? Mirá todo el cuerpo y acá. Bedro también. Cierna bien abierta, no prende el motor para nada. Amigos, 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 pero recontra amigo de Pesca al Golpe nuevamente estamos acá, en la ruta número 14, ex ruta de la muerte. Ahora, como la hicieron toda, toda nueva, estamos viajando de una forma muy segura, así como decimos a veces que viajamos y la ruta se está en mal estado, la ruta 14 está en perfecto todo el estado. No, está muy bien, está muy bien. Amigos, voy a tirar con el de Manabo, con este acabo de sacar una vaca y se me llevó el triple. Y este, con el snap, es único. Vamos a ver qué pasa. De hecho, fue que tenemos de luz. Bueno. ¿El gerente? ¿El gerente? No, 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 no. ¿Es el gerente general de Pesca al Golpe? No, 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 me echaron, me echaron, me echaron. Yo no lo eché, vos me echaste, me dijiste inútil. Me dijiste inútil. Pero hoy, Mariano le re. Mariano le dice inútil a todos. Mirá el señuelo que tuñé. Ojo acá, ojo acá. Bien pegadito a la pared. Bien pegado, chicos. Bien pegado. Más lejos, Pedro. Suerte. Suerte, chicos. Dale, 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 dale. Ahí está, clave. Como nombre. Mirá Pedro, mirá Pedro. Dale, dale, dale. Clavado, clavado. Decile que se salga, decile que se salga. Se le fue. Tirame la bolquini, tirame allá. A la garza. Cuidado, Pedro. Tirame la garza, se dio arriba en las otras cosas. Dale, Pedro, allá. Era lindo, Pedro, el tuyo. Uy, uy, uy. Yo creo que tocó el... ¿El motor? Sí, le parece que se le hagan. Esperalo. Pasá, 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 pasá. No, me cortó. Uy, te cortó una vaca. Una vaca, boludo. Mirá Pedro. Uy, está en el motor. Le tengo que dar, cortáme. Esperá, espera, espera. ¡Pero bien! 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 ¡Listo, tira para allá! para qué pasó ah 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 que doblado perdiste boludo eh lo viste o no que vaca si negro vamos gordito estoy pescando con un solo en suelo con uno solo con uno solo 16 kilos el primero del gordo así nomás de cabeza dale bueno a donde vamos Pedro vamos a la nueva aventura de ir a la zona con el gerente de pesca de golpe que por fin nos invitó si claro hoy vamos a ver a tarola porque acá hoy invita es un desprendimiento el perito moreno y vamos para allá y bueno eso también es un poco que estamos haciendo bien las cosas que el canal está funcionando que los sponsors están facturando nos están auspiciando bien y toda plata y toda plata que agarra el gerente porque nosotros no vemos nada ya San Croix ya está adentro ya el gerente de San Croix puro trabajo de ir a pescar y pescar y pescar que eso alguien alguien tiene que generar el dinero alguien lo tiene que hacer y alguien se lo tiene que cuidar este es el que tuneé de nuestro amigo Gaby Manado que le hice los ojitos y lo pinté con purpurina segundo tiro muchachos vamos a ver que nos le para la zona vamos vamos dale no pasa nada ahí está ahí está ahí está dale dale arriba dale arriba oh boludo Agustín es una vaca es una bestia es una bestia no le afloje que yo te estoy filmando oh que hermoso dale te grito a las piedras a las piedras Arian anda adelante y tirame allá a las piedras se jala allá a las garzas me explico el tiro que baja que allá dale si dale 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 si se ve el más grande que vi mico acá agustín mirame así a la garza allá la que está allá a las piedras a las piedras a las piedras voy a nombrar a las que están firmes que él me autorizó rubí sial marcelito la palometa bayllón la palometa bayllón rkf bayllón maxi pescaripto zona de pesca zona de pesca zona de pesca son amigos míos quinn rose que es mi amigo de luján luján conmigo cerca de casa y ahora el nuevo ds derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda vamos 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 arriba no arriba y este y este a donde a donde aquella no si dale es una bien abierta un poco atrás tenía el mario por ese caño ¿qué garza dale? ¿eh? ¿a qué garza? a la que estaba ahí enfrente pero voy ahora como ahora aquellas garzas ¿no? ahora viene a la costa ¿a la costa? a la costa a la costa a la costa ahora acá todos los tiro acá 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 ahí está Pedro bien bien viene como un hombre como un macho o bien 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 clavado bien clavado bien clavado bien clavado bien clavado bien marian pasa eso marian bien bien vamos 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 el equipo vamos vamos bien lejos acá Pedro mirá allá colgala colgala vamos Agustín vamos listo bien colgado seguimos vamos para arriba como en el avión que estamos viajando hoy mirá hoy subimos 20 escalones aunque los descendimos en Nasta ¿no? en Nasta no fundimos pero bueno todo no se puede es esto o viajar en un avión vamos cómodos si 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 y si no en el avión en el avión hubiéramos hecho una linda una linda travesía lo que pasa que como va a llover y que se yo viene un temporal esto tiene un poquitito más de seguridad un poquito más de seguridad ¿un qué? ¿un qué viene? un temporal un temporal es un dos ambiente con rueda si mira Pedro mira Pedro mira Pedro mira Pedro ¿cómo estás Pedro? de vuelta dale si saltale 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 no no la vez aquí vamos Marian dale Marian está encendido no guardá bueno amigos no pará nos olvidamos la oficia antes de ir a la gorrita mirá lobe fishing lobe fishing el amigo lobe fishing mira la gorra que me puse la gorra del chulo de la boca y hoy y hoy ojo 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 no digo más nada ojo arriba más arriba más arriba el tiro eso ahí el tiro ¿ves? ahora dale acá acá se lo agarró dale dale no Marian ¿viene? ahora dale le dije a Pedro que compre anilla perdí otro señuelo mirá de manado si pero dale al agua al agua si pero no tengo no tengo tiempo agustín mirá a Pedro mirá dame ese tiro no 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 están haciendo el tiro que inútiles que son la co vamos primer tiro lo saqué esta vez cambié la caña bien 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 primer tiro lo saqué y yo mirá lo exploté y vos no lo sacaste le quisiste seguir dando oportunidad al señuelo pero si 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 pero rompió el esmerillón de 120 libras después me dice te abrió un poquito el anzuelo te abrió el anzuelo pero bueno es así la pesca de acá y no le voy a preguntar arriba y arriba como le fue uh excelente excelente se le fueron dos piques dos tiros dos piques dos cortes dos erradas no 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 decir la verdad lo tengo grabado no lo erré qué hice por qué no subí a la lancha qué pasó ahora yo no vi nada los managos estos son los de manago mirá los de manago yo tengo uno acá y acá puse este que me tuñeó Mariano ese lo tuñe yo y ahora y vos tenés este otro mirá próximamente estos señores lo van a estar a la venda en pescargolpes si obvio vamos a ver a unos amigos suscriptos al canal de Córdoba que tiene la mala suerte no todos son como Rubí no todos son hay gente buena acá no lo creíte que era Marcelo no Marcelo que Marcelo no ese no sabe nada no sabe nada de pecho no ni de señuelo no sabe nada bueno acá están los chicos ¿cómo andan? ¿cómo andan? ¿de qué parte de Córdoba? somos de Luque de Luque ¿cuánto hace que conocen el canal? el kilómetro de Córdoba capital que era Luque ¿no lo conocés? no bueno no conozco pero bueno no conozco todo el país como no debo conocer otros mil pueblos más de Argentina o ciudades ¿cuánto hace que seguís ese canal? y la verdad no sé pero desde que empezó creo ¿qué le vas a regalar? cuando todavía no eran famosos Pedro ¿qué le vas a regalar? para ahora somos famosos ¿qué le podemos regalar? no sé que le podemos regalar algo le vamos a regalar algo le vamos a regalar yo no sabía nada Agustín sabía que venían ellos y no nos dijo si no traíamos algo si nos dijo que venía gente de Córdoba que nos conocieron va a tener que dejar algo Agustín va a dejar Agustín va a dejar algo Agustín no pará vamos a decir Agustín nos dio pirayú señuelo para que le demos a los amigos de Córdoba ah perfecto así que si les cobra Agustín vamos a saludar a todos pará porque después después hay gente que se que se ofende porque dice no saludaron a otro y ya los habíamos saludado porque hace un rato que llegamos ese pirayú pirayú le dio lo señor Agustín para que se lo regalemos a ustedes manago tenés que hacer más porque vengo con Mariano a pescar y pierde todos los piques tres cortes ya no vengo más ahí tenés vino Mariano vino Mariano muchachos paralelo chicos hola Mariano hola amigos cómo estás excelente muy bien mirá viniste solo a pescar más o menos más o más o más o más o más o más o bueno vamos a pescar amigos ellos van a pescar por la gente de Córdoba hoy eh gracias por seguir el canal yo me parece que me subo esta lancha si perfecto te van a tirar al toque no te van a aguantar no te van a tolerar un poquito bajemos el volumen acá igual rebota contra la pared se va mi amigo ya papá grande dale dale Pedro clave Pedro clave 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 suru Pedro suru de la boca suru Pedro ese uuuh vaca vaca de Pedro vaca uuuh bien Peter bien Peter cómo estás eh cómo estás hacerlo saltar ahí 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 salta mirá todo para el frente pasa Pedro no sé si lo tomé sacó la sortija ahí Perín levanta un cachito enero me vale Pedrito grande gordo dale 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 que madre ponemelo en mi señuelo así engancho alguno dale dale gordo se va no dale una foto para para ver listo gordo estás llorando sacate el anteojo a ver mirame gordo marico se le sale la lágrima como esta pedro le dije pedro pero no me hace caso pedro le dije y no me hace caso pedro hoy mario no me hace caso si estamos todos grabando ojo ojo se fue se fue como esta el gorro gordito hoy eh ah mira los dos gorditos agustín no aflojes no aflojes porque se va no no manija manija boludo mirala que hace y hoy le toca a el hoy le tocó la verdad que sos un mal compañero callate la boca Pedro callate la boca la verdad que sos un mal compañero le daría los buenos señores a tu amigo que contó lo que hizo con un reel clave, clave, clave clave Marial está bien clavado está bien clavado está bien clavado está bien clavado viste polémica del bar mirá vos vos Pedro y que tema tiene ese que dice de chiquitín te miraba afuera lo largue de chiquitín me estás diciendo de chiquitín voy a buscar la bestia otra vez gordo Pedro está encendido atención que Pedro está encendido muchachos otra vez gordo no, no, no no, pará ah, bueno, mirá el gordo como está no lo traje a Mario pero no tengo a Pedro mira cómo está Pedro está encendido eh tirá ¿a dónde? tirá para adelante tirá para adelante tirá para adelante tirá para adelante no, vos estás más cansado no, vos estás más cansado gordo no estás en estado te das cuenta que la panza te puede vamos Pedro, vamos Pedro mirá, lo viste lo viste ahí Agustín está llorando no, pero saltó acá Pedro lloraba emocion Agustín llora cinco cinco tú me pono no, a vos se te fueron las vacas las vacas se te fueron a vos tensalo, tensalo que esa firme que esa firme vamos, arriba cambió la caña arriba ajustá más el freno no floje, no floje Agustín ajustá más el freno vamos, arriba vamos, arriba querido mirá gracias te amo amigos 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 estoy muerto no puedo más no puedo más no sé por qué no estás en estado tenés sobrepeso tengo sobrepeso triglicéridos no, no todo 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 tengo pero bueno quiero que lo digas vos no lo voy a decir yo hoy perdiste como siempre y Pedro soy el mejor tenés que reconocerlo delante de cámara listo ya está tenés que reconocerlo la verdad soy el mejor soy el mejor listo poné la cámara poné la cámara que te va para Pedro te lo voy a dedicar al gordito mirá es que no pero el próximo sí jajaja este no este no este no voy a dejar te pinche uno mi amigo mi amigo mi amigo mi amigo mi amigo ahora sí te pinche ahora sí te pinche ahora sí te pinche papá ahora sí te pinche ahora sí te pinche ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí no te vas a ir está bien acabado papá soy un buen clavador buen buen clavador pero está encendido de pedrito se le fue no pare sigue sigue que hace de gordo que hace que hace el gordo falta uno donde está el otro mirá gordo la mamá y el hijo el hijito y la mamá la mamá y el hijo vamos a levantar la mamá te lo quiso cortar si me dijo te lo iba a cortar mira mira pasaron bien Agustín Estás muerto, ¿eh? Pulmotor, la próxima Sí, hay que entrenar Dos horas de gimnasio por cada tres días ¿Cuántas? Bueno, digo Bueno, chicos Espero que hayan disfrutado, hayan pasado bien Excelente A ustedes Gracias, Ale Ahí va, amigo Pedrito Estoy muerto, estoy muerto Está muerto, ¿eh? Sí, Pedro